Aniversario 2022, 48 años de historia dedicado al nuestro Easter Rating Rey González. El sábado 15 de enero, en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, a las 8 y 30. En la lucha estelar, México contra Puerto Rico, agárrate. El nuestro Carlitos se mide al ídolo Andrade en una lucha en parejas. Alberto de Río y su hermano Dos Caras se miden a The Good Brothers en una lucha de venganza. Eddie Colón se mide a The Precious One Gilbert, campeonato versus campeonato, por el campeonato universal y por el campeonato de Puerto Rico. Carlos Calderón se mide a Saban en choque de gigantes. Nian se mide a Jake Hager en una lucha de damas. Jaide se mide a Cristal y otras superestrellas. Entrada general para adultos, 20 dólares, menores de 11 años, 10 dólares. Risa y 40 dólares. Los boletos están a la venta en este momento en Tiquetera.com. Aniversario 2022, 48 años de historia. En el histórico coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, el sábado 15 de enero. Te esperamos, te invita.